Hay que acomodarse un poco, venimos de algunos de no trabajar, otros de estar trabajando y pensábamos que iba a haber más cantidad, pero bueno, más o menos la gente fue haciendo el día, esperemos, ahora vamos a esperar a ver qué pasa con el precio. Los mariscadores salen a trabajar tras confirmarse desde la Consellería del Mar que no hay ya más fondos para hacer frente a la regeneración de las zonas C, una situación que será compensada con la instalación de una batea para la depuración de marisco procedente de zona C durante los próximos días. Ahora esperan que la almeja alcance un buen precio para poder tener un buen cierre de ejercicio. No se ve mucho grande, pero la talla es más o menos uniforme, es una talla que yo viendo lo que hemos sembrado, que hemos sembrado, se ha sembrado bien y ahora claro, el marisco hay que buscarlo, no es llegar y embarcar. Y de nuevo Ferrol es el escenario elegido para rodar secuencias de una película, la calle del sol fue cortada hoy al tráfico con motivo del rodaje de varias escenas de la película invasor que realiza la productora gallega Baca Films y también la madrileña Morena Films, uno de los bajos de esta calle fue escogido para rodar varias escenas de este thriller caracterizado por la acción y en el que tiene un presupuesto de más de 5 millones de euros. Ferrol recibió hoy la visita de los integrantes de la productora Baca Films que están rodando la película invasor, el nuevo largometraje de Daniel Calparsoro y cuyo guión pertenece a Javier Gullón y Jorge Arenillas. El largometraje está basado en la novela homónima de Fernando Marías. Concretamente fue un bajo de la calle Sol el escogido por el equipo de grabación para realizar un trabajo del que también forma parte la productora madrileña Morena Films. Los responsables de ambas compañías son Juan Gordon, Emma Lustres y Borja Pena, que vuelven a colaborar tras sus éxitos del pasado año, Zelda 211 y también La lluvia. La película cuenta con un presupuesto de unos 5 millones de euros con la coproducción francesa de Mandarín y la participación de Televisión Española, Canal Plus y la Junta de Galicia. Los príncipes de Asturias clausuraron en la jornada de hoy en Acoruña el Congreso de Voluntariado y participaron también en la entrega de los premios de voluntariado social. El presidente de la Junta destacó que en Galicia existen más de 40.000 voluntarios y más de 800 entidades sociales voluntarias en nuestra comunidad. Los príncipes de Asturias, don Felipe y doña Leticia participaron esta mañana en Acoruña en la clausura del Congreso de Voluntariado y participaron también en la entrega de premios de voluntariado social. Los príncipes acompañados del presidente de la Junta recorrieron las instalaciones donde las entidades sociales explicaron su trabajo. Feijó recordó que Galicia vivió con el accidente del Prestige una marea de solidaridad llegada desde todas las partes del mundo, lo que permitió que nuestra costa se limpiara del chapapote. Voluntarios que desarrollan diariamente trabajo sin esperar nada a cambio. En Galicia se esfuerzan 40.000 voluntarios y desarrollan su labor 800 entidades. Lejos de mantener una actitud pasiva, la Administración autonómica coopera no solo con las dotaciones presupuestarias, sino con una ley gallega de acción voluntaria que ha refrendado recientemente el Parlamento y un plan gallego de voluntariado. Galicia, como anfitriona del camino, tiene el sello de la solidaridad desde tiempo inmemorial, un sello que mantendrá a nuestros jóvenes. La lluvia ha sido la protagonista de esta tarde, que de nuevo ha vuelto a colapsar más de una carretera y calle de nuestra ciudad. Vamos a ver lo que nos dice Meteo Galicia para la jornada de mañana. La jornada de mañana vendrá marcada por la entrada progresiva de un anticiclón en superficie de aire frío marítimo desde el norte. Predominarán, por lo tanto, los intervalos de cielos cubiertos con chubascos más frecuentes y generalizados por la mañana. Las temperaturas descenderán de manera ligera y moderada y los vientos soplarán del norte. Intervalos nubosos con chubascos, ocasionalmente acompañados de granizo, mañana en ferrol, temperaturas mínimas en moderado descenso y máximas en ligero descenso. El viento soplará moderado del noroeste durante todo el día. En titular recordamos a continuación algunas de las noticias más destacadas del día. Marga y Joaquín realizarán sus prácticas no laborales en el Concello de Ferrol. La Administración local y la Asociación Teima firman un convenio para que los jóvenes con síndrome de Down puedan completar su formación en estas instalaciones. En el Día Mundial del Sida, las entidades reivindican más inversión para la búsqueda de una cura contra este virus. Más de 30 millones de personas en el mundo tienen sida. El Concello de Neda celebra el primer mercado de la Navidad entre los días 3 y 6 de diciembre. El casco histórico se llenará de puestos, de productos típicos de estas fechas. Pues hasta aquí llegó el repaso de la actualidad informativa de hoy. Recuerden que mañana a partir de las 12 y media de la mañana se celebran los actos en conmemoración de la Constitución en el Concello de Ferrol con un cambio de última hora. Al final conferenciante no será el consellero de Presidencia de Administración Pública, Alfonso Rueda, sino la delegada territorial de la Junta de Galicia en Acoruña, Belén do Campo. Nosotros regresamos mañana, como siempre, ya lo saben, a las 9 de la noche, aquí en Televisión de Ferrol. Buenas noches y hasta mañana. ¡Gracias!